SER PODCAST Adiós a las pruebas del COVID y adiós a las cuarentenas, salvo para pacientes graves y vulnerables. Sanidad recomienda, y es noticia de esta tarde, Sanidad recomienda que a partir del lunes que viene solo se les haga las pruebas del COVID a los mayores y vulnerables o a un paciente que tenga síntomas considerables. A los leves no se les va a hacer la prueba y desde luego a los asintomáticos tampoco. Y si alguien da positivo, porque se hace unos antígenos en casa o por lo que sea, si alguien da positivo pero es asintomático o incluso si tiene síntomas leves no tendrá que aislarse en casa. A partir del lunes se acaban las cuarentenas para asintomáticos y para positivos con síntomas leves. Podrán seguir haciendo vida normal. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Unas medidas que ha aprobado esta tarde la Comisión de Salud Pública y que se van a aplicar siempre que los indicadores asistenciales, es decir, la ocupación de camas convencionales y de UCI, se encuentren en nivel bajo. Como ahora es así, desde el lunes se acabaron las pruebas diagnósticas masivas, solo se realizarán a mayores de 60 años, embarazadas o pacientes inmunodeprimidos, además lógicamente den casos graves y espacios sanitarios y sociosanitarios. Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento ni cuarentena en los contactos estrechos. Eso sí, se recomienda que mantengan la mascarilla en todos los ámbitos y que eviten el contacto con personas vulnerables. Es la noticia de este día, novena jornada de paro de los transportistas. Vamos ahora mismo con las consecuencias de esta protesta que se extienden a cada vez más sectores. Pero antes el tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A pesar de que las últimas horas se han abierto claros, sobre todo en el norte de la península, la mejoría no será completa ni mucho menos. De hecho, mañana en el centro y sur peninsular, también al sur de Baleares, viento fuerte y lluvia que puede producir acumulaciones significativas en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería, pero muchísima atención sobre todo en Málaga y zonas próximas de Granada y Cádiz. Aquí en todo el episodio caerán más de 150 litros por metro cuadrado, con viento fuerte de levante en todo el país que mantendrá el ambiente frío, a pesar de que en el norte de la península mañana va a hacer sol la mayor parte de la jornada. Y ahí media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Cae otro técnico en la primera división de fútbol. Luis García Plaza deja de ser entrenador del Mallorca. El club lo destituye después de haber caído el equipo a puestos de descenso el último fin de semana. Y dos deportistas son noticia por sendas lesiones. Rafa Nadal tiene una fisura en una costilla, va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, no va a estar en Monte Carlo ni en el torneo Conde de Godó. Mar Márquez vuelve a tener problemas de visión después de su caída el fin de semana en Malasia. Es dudoso que pueda reaparecer en el próximo Gran Premio de Motociclismo el 3 de abril en Argentina. Empieza ahora 25. Son los sonidos del noveno día de protesta de los transportistas, una huelga que sigue en marcha pese a los 500 millones de euros en ayudas directas que les ha prometido el gobierno. A la plataforma convocante no le parece suficiente, tampoco a otras asociaciones importantes que se integran en el Comité del Transporte por Carretera, como FENADISMER, que es la segunda por tamaño. Así que hoy nueva jornada de paro con piquetes en el puerto de Barcelona, por ejemplo, impidiendo la entrada de camiones allí al puerto. Se trata de ralentizar un poco la marcha de los que no secundan el paro. Pues desde las 6 de la mañana estamos no parando camiones, no es la palabra, sino informándoles y complicándoles su ruta y su trabajo. Ha habido además marchas lentas en ciudades como Lugo, Pamplona, Cáceres, Plasencia y el paro tiene consecuencias ya serias. Las principales organizaciones del sector agroalimentario han publicado esta tarde un comunicado conjunto en el que piden que se ponga fin ya a la protesta, que el gobierno intervenga de forma urgente porque aseguran que se está poniendo en riesgo el abastecimiento de productos y, ojo, hasta 100.000 empleos. Es el cálculo que hacen ellos. Es un cálculo de parte, pero es un cálculo. 100.000 empleos. Dicen Danone ha advertido de que si en 24 horas la situación no se soluciona, tendrá que parar las plantas que tiene en España y no es la única. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con el mapa del impacto que está teniendo el paro de los transportistas. Son ya compañías de alimentación, cadenas de supermercados y cooperativas agroalimentarias las que le están pidiendo al gobierno que actúe literalmente con la máxima urgencia, ante unos paros que, según sus cálculos, les han supuesto ya 600 millones de euros en pérdidas y efectivamente ponen en jaque, dicen, 100.000 empleos. Han cerrado ya plantas por falta de suministro de calvo, cuétara, azucarera, entre otras, además de otros grandes nombres que advierten que van a cerrar en cuestión de horas si no se soluciona el conflicto. Va a cerrar Danone en apenas 24 horas, dice la compañía. Danone tiene cuatro plantas lácteas y tres de aguas minerales, 2.000 empleos en total. Heineken, que dice que no puede garantizar el aprovisionamiento para sus marcas, entre otras, Cruzcampo. Y todo esto es en las próximas 24 horas, en los próximos días, hasta la semana que viene. La construcción, dice, va a caer la semana que viene. Faltan materiales, se pueden paralizar, advierten obras, construcción y rehabilitación y el automóvil. Se había paralizado ya la planta de Mercedes en Vitoria, la de Volkswagen en Navarra. Ahora son los concesionarios los que dicen que van a dejar de vender. Faconauto asegura que le faltan piezas, que se está impidiendo el aprovisionamiento de vehículos y que, por tanto, semana que viene puede haber problemas también en concesionarios. Así que el dominó económico sigue tumbando fichas. Lo ampliamos en hora 25 de los negocios, a las 9 de Ruiz. Hasta ahora. Ha estado en hora 14. Lo hemos escuchado a Carmelo González, presidente del Comité del Transporte por Carretera, que es el comité con el que se reúne el gobierno. Ayer estuvieron reunidos con ellos. El presidente insiste en que ellos sí están por darle un voto de confianza al gobierno porque hay riesgo de que el país se pare con esta protesta, dicen. Existe riesgo evidente. Existe riesgo evidente porque, aunque queremos trabajar una parte del sector, no se nos está dejando trabajar por unas acciones o por otras. No voy a entrar a debatirlas. Pero no estamos pudiendo trabajar con lo cual, pues ya han dado ustedes las noticias que fábricas están paradas y cuáles anuncian posibles cierres con todo lo que de esto supone, con todo el daño que esto supone para el país. Y el gobierno pide tiempo. Vamos a adaptar las mejores medidas para el sector, las que más les beneficien. Estamos trabajando dentro del gobierno, dentro de España y fuera de España para que todas las medidas que presentemos tengan un impacto real y beneficien al conjunto de la sociedad, al tejido productivo y, como no, también a los transportistas. Palabras de Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, esta tarde en el Senado, en la sesión de control al gobierno, donde ha acusado al PP de enredar y de confundir a la ciudadanía a cuenta del paro de transportistas. Respuesta a Francisco Bernabé, senador del PP, que ha insistido en eso que dijo Feijó, de que el gobierno se está forrando con la subida de los impuestos. Con la subida de los impuestos, no. Con la subida de los precios vía impuestos. Eso es lo que ha mantenido esta tarde el PP. Con estos precios están ustedes perpetrando un robo a mano armada al bolsillo de los españoles. Y tenga claro que el Partido Popular nunca, jamás, va a ser cómplice de esa traga. La fiscalidad, una bajada de la fiscalidad, no beneficia a los transportistas. La fiscalidad que aplicamos en España es la más baja de la Unión Europea. No enreden, no engañen, no confundan. No son ustedes, ni el señor Feijó, alternativa de gobierno, ni alternativa de nada. Lo único que son ustedes es una mala comparsa de la ultraderecha de Vox. Pero el sector que está en llamas no es solo el de los transportistas, están parados también los pescadores. Lo que no podemos es cambiar gasoil por pescado. El marinero que ya tiene bastante con pasar los malos ratos que pasan la más, lo que quiere es un fuerdo digno y una vida digna. Y lo que queremos transmitirle al ministro es que todo lo que no sea ayuda a directar combustible, el sector lo va a rechazar y vamos a seguir amarrando. Pescadores que llevan desde ayer con las flotas amarradas en prácticamente todo el país, sin salir a faenar, en protesta por los precios de los combustibles. Con ello se reúne mañana el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha estado esta mañana con Ángel Senoy por hoy. Yo estoy preocupado efectivamente por el suministro. Ha habido falta de efectivamente algún producto en los supermercados. Ojo, no solo ligado al suministro, también a las compras que han sido muy elevadas, pues casi un 20% superiores. Para volver al mar, los pescadores le exigen al gobierno que les ponga sobre la mesa una solución que aparate de forma urgente. La factura que están pagando por el combustible, que en solo un año, dicen, se ha triplicado. Y también van a echarse a la calle los taxistas y el resto de transporte de viajeros, como los conductores de autobuses o incluso de ambulancias. Han convocado una manifestación el domingo en Madrid. Eladio Meizoso. Estarán también taxis y empresas de coches de alquiler. Si antes, mañana miércoles, la ministra de Transportes no atiende a sus demandas. Medidas ágiles y de fácil tramitación, dicen, con ayudas directas y en concreto un cheque gasóleo o algo similar que les compense por la subida de este carburante en los últimos meses. Por su parte, la Federación de Cofradías de Pescadores y la Patronal Cepesca dicen que las ayudas vinculadas a los fondos europeos autorizadas por Bruselas ayer lunes tienen una tramitación muy larga que puede retrasar su cobro hasta noviembre. Por lo que piden al ministro planas ayudas inmediatas al estilo, dicen, de las anunciadas en Francia, que ha prometido rebajar 35 céntimos el litro de gasóleo pesquero. Han pedido también aquí la exoneración de cuotas de la seguridad social y de las tasas portuarias. De fondo de todo este maremoto social están los precios del combustible y de la energía, algo que los 27 abordarán este jueves y viernes en el Consejo Europeo. De cara a esa cumbre, la Comisión va a presentar mañana una propuesta que, entre otras cosas, incluirá la posibilidad de topar los precios del gas y de la electricidad, además de fórmulas que mitiguen el efecto de estas subidas en los consumidores. Pero todavía es muy inconcreto todo. Eso sí, en el borrador al que ha tenido acceso la cadena SER, no hay rastro de la propuesta española para desacoplar los precios del gas y de la electricidad. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Pues buenas tardes. Hasta el jueves faltan muchas reuniones, pero aquí el impuesto frente a los beneficios extraordinarios se invoca solo como una opción nacional. Puede ser una fuente de financiación fácil, dice el último texto, pero se queda en esto, en que cada uno haga lo que desee porque la propuesta española no genera consenso. ¿Hemos de resolver el problema poniendo un tope al precio o con un mecanismo nacional de regulación temporal de los precios al consumidor? Son opciones abiertas. Eso sí, pensamos que hay que impulsar una reforma del mercado de la electricidad para mejor proteger el precio a los consumidores en épocas de crisis como estas. Pero la única concreción, aquí muy clara, es que la Unión quiere coordinarse para buscar mercados colectivos, para ir a compras coordinadas y para fijar un almacenamiento que sea obligatorio en los Estados miembros. Este es el gran tema, a priori, que genera el consenso, muy poco más, al menos hasta este momento. Griselda, gracias. Hasta ahora. Días después de esa cumbre, el miércoles que viene, comparecerá Pedro Sánchez en el Congreso para explicar el giro de su gobierno respecto al Sáhara. El presidente del gobierno comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta precisamente de las conclusiones de esta reunión, de la cumbre de la OTAN, que también se va a celebrar en estos días, del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra, así como el nuevo marco de relaciones con Marruecos. No tenía pensado el gobierno que la comparecencia de Sánchez fuera ya la semana que viene. La idea era dejarla para más adelante, pero la presión de los socios parlamentarios del Ejecutivo ha forzado al presidente a ir a la Cámara la semana que viene, el miércoles 30, como les digo. No será, finalmente, eso sí, un pleno monográfico, que es lo que pedían Esquerra, PNV o Bildu, además de la oposición. Guillermo Alerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. El giro del gobierno respecto al Sáhara ha dejado hoy dos imágenes. La del PSOE solo en su defensa y la de toda la oposición de izquierda a derecha unida en el rechazo al acuerdo con Marruecos y a la exigencia de explicaciones urgentes al presidente del gobierno. Cuca Gamarra, portavoz del PP. Si según el gobierno, quien marca la política exterior en España es el presidente del gobierno, quien tiene que comparecer de manera urgente era el presidente del gobierno. Ese malestar es mayor entre los socios de coalición. Unidas Podemos ha mostrado su apoyo al pueblo sacaragüí sacando banderas en el hemiciclo, pero sobre todo entre los aliados parlamentarios que como Esquerra y más país han advertido al PSOE del riesgo de no cuidar a la mayoría de la investidura, Gabriel Rufián e Íñigo Rejón. Y la reflexión que se tiene que hacer los compañeros y compañeras de Unidas Podemos es cómo pueden llegar a ser más útiles, fuera o dentro del gobierno. Tiene que enderezar el rumbo de la legislatura, tiene que escuchar a los socios parlamentarios porque si no, si no lo haces, se le va la legislatura de las manos. Y es esa presión, la de los grupos, lo que ha hecho que Sánchez pida comparecer la semana que viene cuando pretendía hacerlo a principios de abril. Aunque no habrá pleno monográfico, las explicaciones sobre el Sáhara se van a acumular con las del Consejo Europeo, la cumbre de la OTAN y el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. PP y Vox están criticando duramente al gobierno por cómo ha tomado esta decisión respecto al Sáhara, pero no terminan de aclarar qué opinan sobre el fondo del asunto. Si creen que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación o no lo tiene. Carolina Gómez, buenas tardes. Sí, buenas tardes Aymar. PP y Vox critican las formas pero no el fondo de la decisión. Se quejan de que el gobierno no lo ha explicado y de que no lo ha consensuado con el resto de partidos, pero no aclaran si su posición sería distinta a la del Ejecutivo. Es decir, si en caso de gobernar apoyarían como Podemos un referéndum de autodeterminación o sostendrían la apuesta de Pedro Sánchez por la autonomía del Sáhara. Cuca Gamarra, Javier Maroto, Espinosa de los Monteros. Cuando conozcamos qué es lo que se ha acordado y el presidente Sánchez dé cuenta, pues entonces nosotros podremos pronunciarnos sobre cuál es nuestra posición. Como digo, la política internacional se consensúa, se consensúa dentro del país y se consensúa para con los afectados. Si alguna vez se tomara una determinación acerca de cuál debería ser la posición de España, se haría de una manera lógica, sensata, prudente. A propósito, Vox trata de evitar la polémica sobre el Sáhara para centrarse en agitar el descontento social en la calle. Acabamos de saber que Putin y Macron han hablado por teléfono esta tarde, una llamada que según el Elysio ha servido para que ambos líderes discutan las condiciones de un posible alto el fuego en Ucrania. Pero de momento esos son los detalles que hay, no hay más. Y en Kiev, en la capital, cuando se cumplen las primeras 24 horas del toque de queda que han decretado las autoridades de la capital ucraniana ante el riesgo de nuevos ataques rusos, durante toda esta tarde han seguido las explosiones, han seguido las sirenas antiaéreas. Enviado especial, Nicolás Castellano, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Sí, 25 horas, 16 minutos de este tercer toque de queda social excepcional aquí en Kiev. Y de nuevo, este sonido ha sido el predominante. Esta explosión se registraba a mediodía en el distrito de Avalon, era audible desde aquí perfectamente, y según el ayuntamiento no ha generado graves daños. Mientras, en las últimas horas, algunas de las familias han apurado para intentar enterrar a los suyos, porque hay mucho miedo a que pueda suceder algo mientras se producen esas inhumaciones. En el cementerio y crematorio del centro de Kiev, de Baikove, hablamos con Vladimir. Tiene 12 años de experiencia en la funeraria. Dice que faltan enterradores, que faltan ataúdes y que se acumulan los cadáveres. Dice que está transportando muchos cadáveres de soldados, sobre todo de jóvenes que vienen desde Irpín, desde el frente cercano. No solo son las muertes habituales en una ciudad como esta, donde quedan un millón y medio de personas, sino también esos soldados que están siendo trasladados para ser enterrados aquí por su familia. Hay muchos cadáveres en las morgue, nos dice, y hay también, como hemos visto, Aymar, en el crematorio, centenares de urnas con ceniza de esos soldados muertos y cuyas familias todavía no han podido enterrar. Nicolás, gracias. Hasta luego. Aquí en España, en el Congreso, se ha debatido esta tarde una proposición de ley del Partido Popular para ampliar el permiso de maternidad para las familias monomarentales, para las madres solas, ampliarlo a 26 semanas. Ahora mismo, en el caso de una pareja con dos miembros, en total, sumados los permisos de ambos progenitores, son 26 semanas. Pero cuando se trata de un solo progenitor, una madre, son 16 semanas. Esto es lo que quiere corregir esta propuesta, que se vota el jueves, se ha discutido hoy, se vota el jueves, y a falta de dos días no está claro si va a salir adelante o no, porque ni PSOE ni Podemos han revelado que van a votar. Mariela de Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Y los socios de gobierno que han tenido intervenciones muy duras se niegan a desvelar a esta hora si van a apoyar o no la ley que promueve el PP y que pide equiparar derechos para los menores de las familias monoparentales que están siendo reconocidos ya por algunos juzgados. Mario José García Pelayo. En lo que es un claro trato discriminatorio e injusto, el menor hijo de una familia monoparental y su progenitora, progenitor o adoptante únicamente podrán disfrutar de los mismos derechos durante 16 semanas. Do Bildu, el resto de los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a la iniciativa, incluido Esquerra, Más País o el PNV, así que el jueves Aymar puede haber mayoría para que salga adelante sin el PSOE y Podemos. Eso sí, el PP tuvo que aguantar muchos reproches después de que Ayuso y el Partido Popular pidiesen desviar los fondos de igualdad, donde están precisamente incluidos los gastos de los permisos de maternidad y paternidad. Esther Peña, diputada socialista. Señorías del PP, qué cuajo, el suyo. Hablando hoy aquí de conciliación, tras lo que hemos escuchado estos días, eliminar los 20.000 millones destinados por este gobierno a políticas de familia. En España hay 2 millones de familias monoparentales y el 80% encabezadas por mujeres y, según los estudios, la mitad en situación de pobreza y vulnerabilidad social. En Alicante la Fiscalía está investigando la paliza que le dieron a una niña de 11 años, otros 7 niños que tienen entre 11 y 13, que además grabaron esa agresión para después subirla a redes sociales. No era la primera vez que pasaba. Los padres lo denunciaron y dice la alcaldesa del municipio, Rosa García, que eran reincidentes. Con la familia estamos desde el minuto uno, tanto Policía Local como Servicios Sociales del propio Ayuntamiento, abordando esta situación tan lamentable y también manteniendo una entrevista con la madre de la niña, ver de qué manera desde el Ayuntamiento puede prestar la máxima colaboración, como digo, a través de Servicios Sociales y de Policía Local. Y hoy hemos conocido un fundamental avance científico. Un joven con ELA ha conseguido hablar, ha conseguido decir su nombre o pedir una cerveza a través de implantes en el cerebro que le permiten comunicarse, porque la enfermedad ya le impedía hasta mover los ojos. Sufre una parálisis total de su cuerpo y, gracias a esos dos implantes, ha podido trasladar sus pensamientos a un dispositivo electrónico. Javier Gregorio. Un equipo de científicos de Suiza y Alemania ha logrado por primera vez que una persona que sufre ahora una parálisis total de su cuerpo debido a la enfermedad de ELA pueda volver a comunicarse a través de un dispositivo electrónico que conecta directamente su cerebro con un ordenador y que utiliza para ello dos implantes cerebrales con 96 electrodos cada uno. Y tras un periodo de prueba de más de un año, este joven de 34 años ha sido capaz de utilizar solo sus ondas cerebrales para poder seleccionar de forma mental las letras y signos en un teclado virtual, como hacía también el famoso científico británico Stephen Hawking, aunque él sí podía mover sus ojos. Y de este modo, este paciente de ELA, que ya ni siquiera puede mover sus ojos, ha sido capaz de hablar de nuevo en un hospital de Alemania donde ha recibido este tratamiento experimental según los resultados de esta investigación pionera que publica la revista Nature. Y antes de la mirada de Xavi Vidal Folk, vamos con una noticia que afecta a esta casa. El grupo Prisa, editor de la cadena SER, acaba de presentar su primer plan estratégico con el que abre una nueva etapa de crecimiento. Jordi Fàbrega. El plan estratégico de Prisa 2022-2025 prevé que los ingresos del grupo suban a los 1.000 millones de euros anuales y contempla una fuerte mejora en el margen de EBITDA gracias a la apuesta digital. De hecho, la intención es que cuando acabe el plan, los ingresos provenientes del ámbito digital supongan más de la mitad del total del grupo. Josefo Gurlian, presidente del grupo Prisa. Nosotros vemos mucho crecimiento dentro de nuestros negocios, tanto en educación como en nuestros medios y la idea de este plan es precisamente demostrarlo. Los pilares del plan son la estabilidad financiera, el crecimiento, la apuesta por lo digital y el compromiso con la sostenibilidad y la gobernanza corporativa. La mirada de Vidal Folk. Los juegos de magia encantan a los niños, pero no producen milagros. Los partidarios de las soluciones inmediatas, urgentes y extraordinarias, porque no llegamos a fin de mes, porque vamos muy apurados o porque esto no hay quien lo aguante, muchas veces, la mayor parte de las veces tienen buenas intenciones y en otras, en algunos casos, muy malas, malísimas, pues pretenden engañar, porque las soluciones a los problemas complicados en muy pocas ocasiones pueden ser sencillas. Veamos, apliquemos esta evidencia a los precios del glasóleo de transporte. Es verdad que Italia subvencionará cada litro de carburante con 15 céntimos de euro y Alemania con 10 hasta el mes de mayo. Pero si el precio en origen aumenta el doble, y en eso ningún gobierno europeo tiene mano, la subvención sin más queda absorbida, deglutida, inutilizada en un plis-plas. Se convierte en un juego de magia infantil. Por eso las soluciones duraderas deben ser más complejas, incorporar porcentajes de aumento, quizá fijar umbrales o topes de precios y distinguir entre los afectados, que somos todos, pero unos mucho más, otros más y otros menos. No perjudica lo mismo el precio al camionero que al tractorista, que al barco pesquero o al supermercado. Depende de su estructura de costes. Es urgente dar señales de que se encauzará el problema y se ha empezado, pero es más importante convencer de que se resolverá bien, con todos los datos del Sudoku, locales y europeos, sectoriales y generales. Todo eso no se resuelve con una barricada. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.